La peca Si quieres secar al lado ¿Quieres secar al lado? Para que no se me escuche aquí ¿No te vas a aplicar? Si ¿Para arriba? No, va a ser en el medio derecho Paso mucho pelear en el de ceja ¿Esto pelear en el de ceja? ¿Esto lo puedo ver? Si Muy pelirrojo ¿Pero vamos a comer de ceja? Si, ya tenemos Vamos a tomar de dinámico Una poca agua Y la Luis comiendo con arroz ¿Pero vamos a beber? Si, un poca de agua Debeber A chiquita ¿Cuántos hay? para que se te conectan a ti muy peligroso así gracias y un poquito de agua para trabajar estas son las cantidad de personas que comentan hola 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 muy buenas tardes bienvenidas a nuestras clases de maquillaje profesional online de la escuela nacional de maquillaje abc where's your dreams come true mira chica pero se me va a botar el agua pero no es como cortar el pelo hoy me voy a hacer pecas como acaba de pintar el cabello el lápiz marrón deseo de crear hoy vamos a clase de smoking ice ok ahumado debía haberme pintado los bigotes abril qué idiota pasame el marróncito más oscuro amor de crayon por favor está aquí bella la mesa de crayon el agua color oscuro pasame la modelo y disculpa hermano no está bien ay dios mío deja esas bases ahí ¿quién te las va a robar? mira haz lo que te dije mira haz lo que te dije y vas a ver haz lo que te dije pero para ver cuando me la pego como lo voy a decir apague después muestra te dejé y voy a caer no chau si no de aquí amor si te he abierto si te he abierto si si demasiado bello como un cepillo trabajamos con un cepillo para cejas verdad y aguacolor voy a hidratar el agua color hago mi mezcla de agua color homogenistada y me voy tipo ajá un poquito más nunca es suficiente mientras más pecas mejor más joven se van a ver ven quien dice que no soy pelirroja los bigotes no me los pinté no sé se me olvidó pero las cejas están pintadas mi cabello 25 minutos agua de 30 7.7 quedó rojizo bueno chicas bienvenidas como saben este es un espacio que está dado gracias a nuestros patrocinantes oficiales de nuestra transmisión en vivo como los gbc school 1 la alma mater de toda esta actividad en del torres 3 y bc shop bz la que es la marca la tienda de maquillaje que tenemos acá en nuestra institución y ti cosmetics y recuérdense que tenemos nuestro ser un de cerros y nuestros seis pigmentos que por la compra de nuestro black friday que tenemos en nuestro curso el 50% descuento te llevas seis pigmentos y un ser un regenerador de la línea de y ti cosmetics en nuestra línea de productos de maquillaje también nuestra amiga sol mar ayer pensé que me lo iba a sacar mañana porque por el teléfono me no quería aprender yo dije nada agarro el teléfono divino de sol mar red y a todos los patrocinantes que me otro teléfono pero bueno para allá creo que está allá en el área de aquí acá observa acá arriba sol mar torres que me relacionista público la cual pues está ofertando un teléfono el día de hoy esta semana vamos a sacar cuál es ese sorteo espectacular que vamos a tener y no a mí déjese así profe pincho no pero este es como muy de tineyes ya tengo 40 chicas no puedo andar tampoco con tanta ridiculeza tengo una mujer de 80 años que tenga tetas es imposible aquí está tenemos dos teléfonos nuevos de paquete mi amor que saben que yo los premios los doy completitos gracias a dios y a la virgen se llevaron la peinadora porque me estaba estorbando ya esa peinadora salió de aquí ya pero fíjense cómo es la vaina ustedes saben cuando yo hice el sorteo le dije a la mujer manda a buscar la peinadora porque no voy a mover un dedo porque ya te la estoy dando sea por favor vinieron en una camioneta en una meru como que era meter la peinadora si se dañó la peinadora no tengo nada que ver que aquí salió bueno dos teléfonos tenemos uno un remy 9c como un power back que tienes que hacer solo seguir a solmar torres y por supuesto seguirme en mi canal de youtube registrar el otro teléfono que tenemos de nuestros amigos y las comerciales de multi piso c 2020 es un redmi no 8 hay pásame los en la que son de nuestros amigos de my style 7 que es una una empresa que está patrocinándonos con esos bolsos llenos de maquillaje por supuesto nuestros amigos de y loba color cruzan cosmetics andrea farhafti y casa leia para casa leia recuerde que acaba de sacar su jabón íntimo que lo pueden conseguir en todos los farmacos a nivel nacional y en las tiendas de farmacias nuestros amigos de la hospital ar y unis que es la empresa encargada de el patrocinio oficial de la rifa de la camioneta que ustedes ven aquí afuera siempre la vamos a rifar este 13 de diciembre con la compra de un número de esa rifa te vas a llevar un pigmento de la línea de iticos metis bien sea una purpurina un pigmento o una micro escarcha por tan solo 20 dólares o sea donde comprar una rifa de un carro por 20 dólares en ningún lugar quien es la modelo tú compraste la rifa pero siéntate si está ok entonces bueno ya saben también me acá llegamos a mí me encantan cuando las empresas se votan divino así es que a mí me encanta hacer menciones como ellos me encanta verse meses me siento como la publicidad la última de oliver rosten que sacó unas maletas divinas y también batman parís divina vamos a ver qué tiene esto acá primero la presentación de la cajita tornasolada está de impacto espero que los productos que tenga dentro también sean de impacto porque si no ustedes saben cómo soy yo mira tienen labiales beauty blender y un set de pinceles que es esto vale tienen un estuche de pinceles también rosadito mira tienes tu estuche de pinceles completos si no tienes mi amor pues esto puedes empezar a trabajar cuando yo comencé a trabajar maquillaba con los dedos y tiene una paletita de sombras de la marca leque 05 está bien muy bien así me gusta que te bote divina no vengas a traerme las pasteladas aquí porque saben que no las acepto no acepto regalarme pasteladas no las acepto ni que me paguen esta está como más jugosa como más pesada no déjalos ahí para estar hablando de ellos ahorita todo el tiempo para que la gente confusa este vino más votado yo prefiero que se gane en este porque este tiene pigmentos neónicos tiene todo de la marca salomé y aria cosmética o sea mi amor aquí ustedes se pueden dar un que es como muy viajera o para que cargues lo esencial o estás de viaje mira tiene unas toallitas de maquillante tiene un balsamo que me lo puedo robar para mis labios tiene este espejito que está divino las pecas de verdad que la dieron horrible yo yo no permito que nadie me maquille jamás bueno será el día que me muera no me toca de otra que otro me maquille pero mientras yo tenga mis manos mi amor y yo mismo pueda hacerlo pues entonces me dejan devastado me dejan devastado me dejan acartonado no la dan para mi maquillaje tiene que ser muy simple primero un buen skin care y listo ya con las pecas no necesito nada para el próximo evento me voy a ir así pecoso pero me voy a comprar el 7.4 el 7.4 va a quedar más rojizo porque va a ser más pelirrojo nuestros amigos de my style vamos a ponerlo acá para que nos vean y les dejo el movimiento de cocina ¿qué pasa? esta mujer me trajo agua a tomar y me lo trajo aquí o sea como que no se esté muriendo de aceite te den un vasito de agua aquí que es lo último de verdad pero bueno la mini profe las mini beauty blender ¿tienen alguna diferencia? no entiendo no puedo responder eso porque no entiendo también hay nuestros amigos de Aria Cosmetic Libby de Cosmética Científica que acaba de mandar el cargamento porque es un cargamento de productos para la camioneta y recuerda que si tú eres emprendedora y deseas también participar y agarrar colita de toda esta somos los únicos en Venezuela que estamos rifando un carro bueno a menos que obviamente tengas un enchufe divino incorporele paz y rifes una camioneta de esas divinas que ya ustedes saben quiénes son las que las tienen pero una camioneta de un emprendedor como tal con peinadoras y tal solo soy yo en el planeta que la tiene acá en Venezuela por lo menos en este en este perímetro quien tiene una camioneta que tiene peinadoras tiene para que maquilles tanto adentro como afuera y está rotulada mi amor somos los únicos que la tenemos en Venezuela y la voy a rifar para ustedes ya ya la metí en el Zambil ya la metí en el Tolón ya la metí en todos los centros comerciales habido por haber la metí en los hoteles la metí en cuanto evento hay ya ya no quiero más la camioneta ya no quiero ver esa camioneta más aquí quiero que se la lleven alguna de ustedes alguna de ustedes y ya Libby mandó el cargamento cargamento así me encanta que los patrocinantes se voten divino ¿me entiendes? que no tengan asco para dar que no les pese la mano que agarren lleven pon monten hagan todo nuestros amigos de Libby ya mandaron su cargamento divino Aria Cosmetic también ya mandó su cargamento para la banda de ABC que vamos a entregar en el concurso Señora Real Venezuela tucosmetiquera.co en la tucosmetiquera piso.co en la ciudad de Medellín recuerde que este 15 de diciembre estoy en Colombia agarro mis maletas le dije no me importa me voy por las 450 trochas que hay alguna de ellas tengo que pasar agarro mi gran bus paz y llego a la ciudad de Medellín yo lo que quiero ir es ir abrir esa tienda ese bodegón de maquillaje que tenemos en la ciudad de Medellín empanadas la venezolana es el Horte de la Gloria cuando me quiero salir de Pimbo Diet ustedes saben que siempre ando en Pimbo Diet pues agárrenme como la empanada mira el Horte de la Gloria que tienes las de Pabellón se las recomiendo riquísimas y en Varinas si estás en Varinas pues puedes ir muy cerca de Alto Varinas está empanadas la venezolana Estetic H no he ido a ponerme el botox todavía me falta pero es que con ustedes en las clases no puedo ok Estetic H Arme Kit ya se llevaron la peinadora no tengo nada que ver con eso Nayuri Figueredo Somos Maturín Oficial Ultra B K2 de Soluciones todo en reparación en tu hogar Paola Bloss ETCN25 todo en repuestos Darren Phil Party Queen Venezuela China 1 Makeup Jesús Alra Joel BZLA mi jefe de prensa ya saben que mi jefe de prensa va a estar dando dos notas de prensa para la chica que mejor se destaque en este curso Néstor Piso Parfum Electric Shack Estufa Don Cándido mira Cándido le hizo una estufa a mi mamá en la casa no tengo palabras para la gratitud que siento por hacer un buen trabajo Camerino Barquis Cimeto también está nuestra amiga Julie Cosmetics Eventos Matei y Apamate Creativo que es la productora con la cual yo hago todo y es que tenemos esa master ¿Quién va a ir? ¿Quién de ustedes va a ir a la masterclass que voy a dar en el teatro municipal? Para más de 1200 personas a ver ¿Quiénes van ahí? Quiero ver ¿Quiénes van ahí? ¿Vieron los tiktok que monté que no soy yo que es mi hermano no me confundan es mi hermano el que hace los tiktok lo que pasa es que nos parecemos muchísimo no soy yo él lo hace mejor que yo él es actor yo no sirvo para actuar de esa manera los malos son malos malísimos me haces reír te cambio cuando le dices en mi mundo las marías y las criadas jamás se casan con sus patrones vivo en la esquina de Chipreces me voy caminando vivo en la esquina de Chipreces no sé dónde es la esquina de Chipreces me encanta Muriela ¿Dónde es la esquina de Chipreces? Chipreces el sorteo tiene un costo de 20 dólares puedes comprar cualquier número que desees eso lo vamos a hacer con un anotario la camioneta se va a entregar ese mismo día no voy a permitir tener esa camioneta más de 3 días aquí estacionada porque tiene que venir la otra que voy a comprar obviamente ¿ok? cerca del teatro municipal ah bueno mi amor se tienen que ir caminando voy a tener 4 autobuses parados en lugares estratégicos uno va a ser Plaza Altamira otro va a ser Centro Comercial Tolón otro va a ser en Petare y otro lo voy a tener en el Centro Comercial en el Atillo para las mujeres que no van al centro porque las roban las matan bueno ya saben que van a tener transporte divina incluido y vamos a pasar un día divino de cultura vaya ay si hablara como cuando habla normalmente es como tan chanta mi story entonces bueno costo de la masterclass no se creo que la masterclass chau amor después conversamos lo otro ah ven acá ven acá para que la gente te vea esta es la chica con la cual vamos a hacer las clases de maquillaje en el estado acuárico hola hola como están ella es muy alta muy altita ella fue que estado fuiste en Venezuela apure ah estaba apure divina apure que nervios ir a la macarilla eres de los llanos occidentales entonces por esas chicas que están en los llanos occidentales vamos a hallar un curso de maquillaje profesional los días domingos ella va a ser la que lo va a organizar le dices a Ruy que te dé mi teléfono y coordinar perfecto redes sociales arroba los marina piso arroba los marina piso arroba los marina piso arroba los marina piso ah o debemos pagarlos igual por la tercera temporada que no entendí nada la masterclass creo que va a tener un costo de 5 dólares no estoy muy seguro cual es el costo que vamos a tener pero estimo que ustedes saben que yo soy de precios para abajo muchos me están echando caca porque y que estoy contaminando la industria no veo mi amor eso se llama marketing usted se vende como usted quiere venderse ok usted se vende y usted regala si yo quiero regalar mi trabajo a quien a mi me dé la realísima gana y yo quiero regalar mi escuela yo lo hago usted no tiene por qué decirle a mi que yo estoy contaminando la industria o sea desubicada ubíquese en el mapa mire yo se lo voy a poner fácil facilito búsqueme el mapa mundo donde está el mapa mundo y ya me lo robaron también creo que voy a estar por allá ubíquese en el espacio hay algo que se llama ubicación usted puede colocar su gps y usted se ubica no sea entrépida no se meta en la vida de nadie deje de opinar que usted nadie le preguntó usted se ubica en qué parte trate de perderse en la antártida ok y se va sin suéter sin nada que yo creo que como usted tiene grasita en el cuerpo usted puede aguantar el frío divinamente o también te puedes perder en Zambia que queda al sur de África en Zambia también te puedes perder porque hay caníbales te pueden comer o también te puedes ir a Mongolia Mongolia creo que te quedaría mejor y si no pintas un bosque con muchas serpientes y lobos y te metes yo regalo lo que a mí me dé la realísima gana si yo quiero regalar pinceles regalo pinceles si quiero regalar maquillaje regalo maquillaje si quiero regalar mis clases de maquillaje yo las regalo ok las regalo porque a mí me da la gana punto fin del comunicado yo sé que me deben estar viendo porque son así de talqueadoras para darle un buenísimo tip ay Dios mío venga para acá mi amor éxitos los lobos y las serpientes vos sos de la Argentina no parece ¿por qué no parece? porque eres intrépida eres fea eres envidiosa nosotros en Argentina no envidiamos nada lo tenemos todo no chicas bueno realmente pues cosas 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 demás cosas en el centro de Caracas están las tiendas más divinas de maquillaje correcto entonces bueno esa masterclass creo que la voy a lanzar si el presidente paz rodilla en tierra lo permite para el mes de marzo o mayo voy a dar esa masterclass porque quiero toda el aforo a mí no es sino que el 40% no seas loca yo tengo todo el aforo o no tengo nada 1200 personas quiero que eso se extreme es que se venga abajo lo decreto en el nombre de Dios así ya es ya lo hice en Maturín no era mi tierra me di 700 personas en un auditorio ¿se da todo? ¿por qué aquí no? de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde bueno porque acá la gente es más desgraciada en cambio en los pueblos en los pueblos son más receptivos y tienen mayor gratitud acá la gente es más ¿sabes? si la clase es gratis no van porque imagínate tú yo ir para una clase gratis si la clase cuesta 5 dólares por favor en el centro que malandraje entonces aquí les gusta pagar 4 mil 5 mil 10 mil dólares para decir mira yo tengo un estatus divina yo soy millonaria y poderosa pobrecita amores locas pero bueno yo mi amor con la parroquia 23 de enero con catia lice y agua salud lleno el teatro municipal no me importa más nada me pongo a perifonear divinamente masterclass 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 salen todas las amigas salen todos sus novios y les dan los 5 pas y van y pagan la clase divinamente Wilfried G. García venga cuando usted lo desee te quería preguntar ¿cómo se llama el líquido que anunciaste en la última temporada para limpiar las brochas verga no me acuerdo yo las lavo con acción ah bueno profe estoy muy contento por los resultados de tus clases estoy aprendiendo muchísimo que bueno me gusta muchísimo de aquí a marzo ya ese loco no estará mmm mmm no vamos a hablar de eso porque puedo diferir un poco a mí no me importa si he estado o dejas de estar realmente me hice hace mucho tiempo el cargo que vivía en un país que solo tenía permiso de trabajo por eso ni salgo me da una ladilla salir hay cambio no hay cambio si hay cambio no hay cambio que tú tienes que no tienes que fulano no sé qué ay ya los guardias nacionales robándolos el FAES matando el otro secuestrando los policías nacionales también eso me da flojera eso me da flojera por lo tanto ni salgo me invitan a eventos y no mi amor no quiero quedar papelón con limón ok hoy tenemos una clase super divina muy genuines hoy tenemos una clase super divina porque hoy vamos a hacer el maquillaje que todas quieren aprender y que nadie sabe hacer y que es el más fácil de hacer cabe destacar como es el smoking ice el smoking ice recuerde que es el ahumado o el maquillaje de 360 grados o la sombrita negra o ya ustedes saben lo que es ok entonces bueno amor si quieres vamos a hacer una cosa vamos a ir limpiando las peinadoras estas que tenemos acá verdad para ya ir adelantando lo que nos falta barres todo mira ven barres todo bien barrido me lo sacas para allá y me la vamos al baño de damas gracias amor atrevida ayer no vino ¿sabes cuántas desearan tener la oportunidad que ya tiene? pero bueno después que le digo que no venga más yo soy el malo yo soy el malo profe me puede leer como hacemos con los números de las personas de la tercera temporada las chicas que publicaron en su historia al final que eran 100 son regalados mi amor que parte no entiende que son regalados si usted no ha publicado su última foto y yo no la he visto pues imposible 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 como las voy a ver tiene que etiquetarme tiene que mencionar a las marcas para yo poder ver y darle los números como se los regale a las otras personas ustedes saben que a mí me encanta regalar no hay más nada que yo disfrute que regalar me fascina regalar profe recuerde que vamos a hacer hallacas bueno vamos a hacer las hallacas divinas el hallacón ay mejor que hayan menos alumnas porque así tengo menos personas que corregir y como ya es el último curso que voy a dar gracias a Dios y a María Santísima todos los días le doy bueno mi amor por aquí tienen la oportunidad les doy la oportunidad de que trabajen entonces no vienen a trabajar entonces después yo las despido le digo mira mamita no venga más entonces yo soy el desgraciado si ustedes supieran cuántas personas me dicen yo quiero ir a la ciencia a limpiarte las brochas pero es que no es nada más venir por venir es venir porque quieres aprender es venir porque quieres trabajar es venir porque mañana tengo una cita médica y no puedo venir mañana tengo esto no mami es trabajo o sea yo no tengo 24 yo no tengo 31 yo no tengo semana santa yo no tengo nada ¿qué es eso? lo veo sí don regalón dinosaurio Darwin don regalón dinosaurio te invito a que regales también Darwin para que veas como Dios te va a retribuir acabo de ver una imagen mira realmente yo creo que yo no pudiera ir a África yo creo que yo no pudiera estar en este continente que me encantaría conocer tanto pero hay gente tan desgraciada y tan mala que por eso es que no tienen ni agua que beber por eso es que pasan lunas y no les cae ni una gota de agua ¿qué te está haciendo un elefante para que lo mates? ¿qué te está haciendo el bendito elefante para que tú lo mates? ¿por qué te crees merecedor de matar a otro ser viviente? ¿por qué? pero recuérdense que viene el cataclismo y no es porque yo lo desee mis reinas es que se necesita un exterminio total total de la humanidad que queden dos personas vivas un niño y una niña en continentes diferentes y puros animales que los críen si hay un jaguar recién parido por lo menos para que le dé leche se necesita de eso para que el mundo vuelva a ser mundo ¿qué te está haciendo el elefante? o sea mi pregunta es y es de aquel artista es de aquel artista que empieza a tallar un colmillo de marfil de elefante más desgraciado es ese todavía ese es el más desgraciado todavía ¿ok? pero bueno ya les viene su cuarto de hora ¿ok? ya les viene su cuarto de hora por eso es que les vienen siempre esos incendios forestales que queman a toda la gente y las vuelven locas porque Dios dice ah si eres malo pregúntale el rey de España ese viejo delincuente ladrón ese viejo es un ladrón el viejo de España es que todos los españoles si hay un español aquí ustedes saben que vinieron a robar acá al continente americano saben que vinieron a robar a Sudamérica para nadie es un secreto los españoles que están aquí si se sienten ofendidos bueno ya saben no tengo nada que ver no les habrá ido tan mal desde que no se han ido de Venezuela no les habrá ido tan mal que con todo y todos se quedan con Chávez y con Nicolás y con Diosdado tan mal no les irá porque no han quebrado sus negocios todavía ¿verdad? ah entonces este viejo delincuente del rey de España que viene a robar que es un ladrón con todo el ancho de la boca lo digo y si me quieren cerrar me cierran es un ladrón esa es parte de la élite también él es el que tiene la mayoría de las esculturas allá de Barfil viejo desgraciado mal vividor pero así va a morir tranquila no se preocupen ¿ves? muy fácil vengo de acá paz de España vengo a Venezuela robo y paz me voy la riqueza del imperio español ¿cuál riqueza? será nuestra bueno nuestra no de toda la humanidad pero estaba posicionada y obviamente tenía que ser nuestro así que no venga tampoco Simón Bolívar a decirme que él fue libertador se fue otro que hizo algo porque si usted está bueno mamita porque usted va a morir en otro país y así como un delincuente algo hay así que no vengas tú Bolívar y tú a tu generación a decir que tú fuiste el salvador de nadie no salvaste a nadie a mí sí te puede vender y matar a ese poco de gente delincuente también pasé un poquito de agua que se me puso la lengua seca de tantas verdades que dije que a la gente no le gusta bueno por eso es que los asiáticos viven como viven por eso es que viven como viven por eso es que viven como viven ok entonces bueno mis niñas es del presidente estás loca pero ni del consejo comunal ni de la calle en lo absoluto no puedo con la delincuencia no puedo con el vandalismo no puedo con el hambre no puedo con la corruptela que está tatuada en el ADN de cada ser viviente no me meto en ese peo no tengo nada que ver jamás ni del líder estudiantil ni del presidente de Salón nada porque me sea chismoso después quiero saber nada de eso vaya Capriles Radochi vaya Nicolás Maduro vaya Silvia Flores vaya María Corina salga el tigre que ese viejo tiene como 90 que ahí tengo uso de razón se está lanzando las campañas presidenciales que loco pobrecita todavía sigue por ahí igual que el Claudio Fermín ya cumplió 100 años el viejo todavía lanzando a ser presidente y nunca gana pero nada ni una comentaria pobrecita retírese póngase más bien a criar gallina haga otra cosa haga otra cosa no sé haga un cultivo de maíz de topocho de yuca de aoyama que aquí la aoyama se hace en la calle tú vas por una acera mira Venezuela es tan demasiado o sea es tan demasiado que eso en África no lo van a ver nunca por gente tan mala y más vividora y asesina que acá tú lanzas unas semillas de aoyama y pan los aoyama ya ya se ve ya se ve pero bueno así con toda la cuerda de delincuentes en cada plaza que hay de cada país que dicen que han sido libertadores eso es mentira eso es falso de toda falsa eso es lo que la humanidad ha querido que tú creas ay sí demasiado gloria a bravo pueblo sí esa es la matrix que me está jodiendo esa es la matrix pero vayan a joder para otro lado aquí no vayan a joder para otro lado aquí no aquí no las pecas me quedaron me muero a ver ¿de qué parte se conectan? chicas no tengo nada contra las nacionalidades ni españoles ni nada pero ustedes saben que llegaron tres barcos llenos de la pinta la niña y la santa maría llenos de puro delincuente que fue lo que mandaron para acá están claros que quería como que se los comiera el mar pero no no se los comió mi amor llegaron acá bueno gracias a Dios llegaron porque todos nosotros somos bellísimos por todo el linaje y toda la mezcla de africanos españoles argentinos colombianos bogotanos de todo España Darwin perdóname Darwin de verdad pero esa es la historia de Venezuela si no te la han contado te la cuento yo te la cuento yo en la época de la colonia mandaron tres barcos llenas de todas las enfermedades habidas y por haber venerias todas las delincuentes que estaban en todo el continente europeo los mandaron en ese barco a liberar y a descubrir porque ya no que descubrieron que descubrieron el agua tibia no mi amor ya el continente ya había una civilización no eran los únicos y tienen muchos más años que ustedes entonces vienen y robaban porque el hecho de que tú le cambies un espejo por una piedra llena de oro ese es un robo le vas a dar el espejo al que no sabe pero tú si sabes que lo que te venías a buscar verdad no estoy diciendo los españoles que están aquí no se sientan aludidos eso lo hicieron sus generaciones sus ancestros los que fueron ladrones fueron sus ancestros no ustedes ya saben no se vayan a salir ni se vayan a poner peluches así que yo estoy hablando cosas es historia real eso no es mentira estoy hablando hasta de Simón Bolívar que fue también un desgraciado que mató a mucha gente aquí ah bueno cuidado Darwin solo les cuento un poquito de la historia para que no se les olvide eso se llama historia universal ok entonces bueno que pasó Jason que estás vendiendo topocho cuéntalo pero bueno eso es otra cosa no tengo nada en contra de nadie gracias a que los españoles vinieron pues nosotros no somos como tan llanomamitosos como tan entonces bueno se compró como el linaje genético hicimos como una compra de la belleza compramos belleza si se puede decir compramos belleza hicimos una compra de genes de belleza tampoco eran nada más los españoles porque si se ponen a ver geográficamente en lo que es la parte de las costas la gente es morena porque porque ahí llegaron la cantidad de negros y se quedaban allí y no bajaban eso ya es algo profe cualquier cosa si tú estás creo que trabaja ya es carupa no la gente de carupa no bueno chicas vamos a hacer nuestra clase de ahumado para estén las que estén si por casualidad te acabas de conectar en este momento yo soy Ender Torres soy maquillista profesional venezolano de pura cepa que me iré de aquí el día que me muera el día que me muera me voy de Venezuela me muero paz ya Ender se fue de Venezuela y se fue de la tierra se fue para otro lugar y le dije a mi mamá si me llego a morir primero que tú te prohíbo rotundamente porque no te dejo vivir hasta el último día uno que me veles dos que me cremes tres que me entierres en una urna abres un hueco y me lanzas ahí con una sábana como el manto de junín no necesito urna ni necesito un coño usted no ha visto el primer muerto que hayas dejado por ahí tirado bueno tiene un montón de enterrarlo listo no sé en el patio mismo no digas que me morí dice que me fue del país ajá otra vez no estoy diciendo nada Jason de que si tu mamá es española el otro estoy hablando de los españoles que mandaron en la época de la colonia que eran rolos de ladrones no estoy hablando de tu mamá ni de tu papá ni de nada la generación que estaba hace 500 años atrás hace cuánto fue esa vaina 1500 años 1000 años 500 600 no sé cuánto es yo trabajo la tanatoestética ay yo quiero hacer eso Jason yo quiero hacer eso yo quiero hacer eso vamos a hacer un truque Jason yo quiero aprender tanatopraxia la tanatoestética en España la pagan divina cuando yo fui pagaban 7000 8000 euros por maquillar cadáveres y preparar cadáveres Jason es un telefónico 0424 769 7669 para que hagamos un truque divino bueno Jason ya tu conoces anatomía humana tu conoces todo lo que es y bueno bueno ya hablamos un poquito de historia y la cuerda de delincuentes que han venido antes de nosotros los delincuentes esos que que mercadilla aquí la gente ay si que la corrupción es de ahorita mi amor desde que salió la primera gota de petróleo en Venezuela vino la corrupción yo creo que esa es la maldición que hemos tenido los venezolanos por eso gracias a Dios ya se está acabando gracias a Dios le doy Dios mío gracias a Dios que se está acabando si eso está abajo deja esa vaina abajo no tiene que hacer nada buscando Ender tú eres de Ecuador no yo soy venezolano parezco ecuatoriano pero no lo soy y nunca lo seré porque soy venezolano enséñame tíos de tanata estética no entiendo no entiendo Jason no entiendo que es tío no sé que es eso no entiendo no entiendo entonces bueno chicas era un conjo para refrescarle la memoria de lo que han hecho con toda nuestra tierra soy no tengo nacionalidad soy ciudadano del mundo soy terrestre soy de la tierra ok detesto las llaves detesto las puertas detesto detesto las cédulas detesto los pasaportes detesto las fronteras ok lo detesto a morir horrible o sea me regalan no sé no sé o sea porque tú tienes que no entiendo son cosas que no entiendo tip es una expresión de España profe ah tío ah no sé bueno hay mucha gente honrada en la humanidad sí hay mucha gente honrada pero es más la gente desgraciada que la honrada punto entonces como hay más ganan son más podemos hacer más nada si no no hubiera tanta hambruna sino el Vaticano con tanta hambre que hay en el mundo ellos que hacen con sus reservas haciendo que viejo desgraciado si te vas a morir ni ni siquiera lo vas a disfrutar que haces en un lugar tan grande cuando hay gente durmiendo en la calle viejo inmundo ¿dónde está? yo era el poder de una cachetada besarte la mano que atrevido viejo de lo último pero bueno no es la clase de hoy tengo que respirar profundo me pone un poco sensible hablar de estas cosas ¿ok? pero bueno no, no le pegue a nadie vamos a hablar ahora ¡ay no! estás loca yo no me he hecho foñazo estoy con todo ese poco de marginales en la asamblea jamás ni nunca prefiero ir haciendo como que mis comunidades y hablando con la gente y el que pueda hablarle y decirle las verdades y listo pero yo realmente no quiero saber absolutamente nada de nada entonces bueno vamos a la clase ya ¿estás loca presidente de qué? yo mando en mi casa mi amor y ni en mi casa porque el perro hace conmigo lo que me da la gana y el gato peor porque me tiene más seducido todavía el gato me seduce o sea en mi casa no manda Tobías en mi casa manda Ramsés mi gato un gato ¡ay no es tan bello! le está saliendo un delineado en el ojo blanco más chuy y mi gato se llama Ramsés segundo y mi gato se llama Lisha Nefertiti Pérez Bonalde los malos son malos malísimos Ender y Kobe ¿quién es Kobe? ah Kong Kong no ha aparecido todavía está por ahí entonces bueno y en la casa tenemos varios gatos una se llama Mitú en la casa de mi mamá otra se llama Cocha que es la que parió como 700 gatos y ahorita hay uno que es hijo de Lisha que es de mi gato de acá de la casa que me lo llevé a Varinas que se llama Adolfo pero por cariño le decimos Dolpi es un gato tan bello pero bueno vamos a entrar a clase ya como tal chicas ya voy a dejarme la payacería ya demasiada payacería por el diablo y venga la modelo que pase la modelo tan atoestética acá lo llaman tan atopraxia vamos a la modelo el día de hoy mi amor instala de la modelo hello y su móvil con doblete al final hello sí hello hello soy de hola soy de ay marianita ya estaba en eso que me invitó hola soy mariana instala muy fácil sí y dios recuerda que estamos vendiendo la rifa queda la tibúrsica obviamente queda la divina adivina las toallas cierra los ojos y munditos recordemos vieron la clase de la mañana la que hice de pieles maduras como me quedó esa mujer como me quedó esa mujer quiero verla dando los palazos ahorita enguados cuti reseco no mixto mixto pareciese reseco ese intercambio ahí pelea a veces tiene mucho brillo y siempre estoy llamándote en silencio ¿cómo es el instala de la modelo? hello x con doblete al final agua de rosas agua de rosas y vamos a trabajar con una crema hidratante hidratante de Libin termocosmética científica científica ¿quién habló contigo? sí mirad ¿por dónde se ven las clases de la mañana? entonces Dios mío si jodes Instagram el coño YouTube mañana por favor pasenme a la chica de piel madura la que vino hoy como modelo de Inimar la necesito para mañana para darle unos coñazos como son en la cara unos palazos bien dados y por supuesto el emplastante y el emplastante y el emplastante y el emplastante vamos a trabajar con este Desert Rose que es un producto de Ender Torres ok hecho acá en Venezuela mi amor con las restricciones que podamos tener los venezolanos somos demasiadas rechísimos somos demasiado vengan a vivir para Venezuela vengan para que viva para acá para que vean el rostro divino mi amor 936 kilómetros de costa de agua tibia y cristalina mi amor esa era la primera y la segunda temporada que yo me desvivía por evaluarlas a ustedes y lo que me hacían era pasar el ridículo ahora yo las evalúo a mi manera ahora las evalúo a mi manera en el tiempo ya no me traslocho más por nadie porque no vale la pena yo que me traslochaba que respondía a la 1 a la 2 de la mañana no mi amor eso fue mi otra vida en esta no conecten los teléfonos las laptops Dios mío ayuden una hermana para que YouTube la vea más divina ustedes no regalan ni un like imagínense que yo les pidiera que me dieran un plato de comida me matan si les cuesta dar un like ¿qué te parece a ti? ¿ah? ¿tú crees que sea justo? yo quisiera saber quién después de estos 7 meses les ha regalado a usted una técnica de maquillaje quisiera saber quién yo sé que la única que lo hace es Vanessa ni siquiera llegamos a 200 personas ¿quién es facto? de verdad ay esta mañana tenía la presidenta del ministerio de sanidad asistencia social que vieja tan ridícula de verdad más ridícula imposible coño pero es que tienen que ver esta línea ella es número 2 ella es número 2 ¿verdad? sí vamos a trabajar con esta base de área divina mi amor función de la base de bonificación de tono de piel la base de tono de piel con esta base con esta base y con esta base ousi de tono de piel se puede estar muy bien me estupyen capo altro Gracias. Tono número dos. Recominamos bien la base. Recominamos 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 la base. deja quieta que vayan a pagar 800 dólares ahorita cuando venga Summer y venga el otro y venga la Tatibueno y el del Maruchi y le paguen 800, 500, 600 y vienen certificada por fulano de Tatibueno ni siquiera tendría que trabajar ¿Qué tal mi amor? Que soltere salga el canto Gracias por ver el video 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 Vamos a hacer una mezcla de agua color homogénea Una gotita de agua, misma cantidad de soluto, misma cantidad de solvente Y vamos a hacer nuestra base en la almendra del ojo ahumada Rostro está mi amor divino ¡Ay, pero no hay salida de parabrisas! ¡Qué loca! ¿Y por qué no me dices? ¡Matar el fami! Técnica de la imparabrisas, separamos párpados noves de párpados fijos ¡Raf, raf, 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 raf! ¡Infinito! ¡Muyo! Chicas, ya empezó la rifa de la camioneta Ustedes no ayudan a nadie No compran un número, no hacen un coño Chambra, ya que ustedes Son más duras que un sancocho de pato O sea De verdad Palabra cierta Ah, no ayudan a nadie La canción de limpia parabrisas no la puedo colocar porque el YouTube me tumba la vaina Hago una mezcla y adibujo mi almendra Voy a hacer frío Ahora Vamos a difuminar esta línea nada más ¿Ok? Vamos a difuminar esta línea que está acá nada más ¿Vas a salir a presentar presencial acá? No ¿Por qué? Cuando empiezo todo el tema de la cadeneta y esto Pero bueno, por lo menos ya otra gente a las clases presenciales ¿Pero es un día? Sí Y ahora ya vamos un poquito más hacia arriba Y ahora como dice Con pincel bala Un poquito más abierto Pero difuminamos nada más acá Para llevarlo mucho más arriba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chicas, escribanle a China1Maker que ya no tengo más lápiz negro Vamos a aplicar ahora dentro de la línea de agua Ponle arriba Lápiz infame ¡Suscríbete! 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 Y ahora vamos a ir a combinar. ¿Qué me está haciendo? Eh, ¿a quién? ¿Quién? A niña. Ah, va. Mamá. ¿Qué me está haciendo? Ahí se me ensució, porque ella me lloró, pero la mataré. Vamos a trabajar ahora el otro ojo de abajo hacia arriba. De otro color, lo puedes hacer en marrón, gris. De otro lado. Ahora Hagan el color que ustedes quieran O que me sientan identificadas Pero que sea la técnica de 360 Y levanto la cuenca rica Y hago una salvación de cuenca divina Puedo hacerlo con lo que ustedes tengan Miren como levanto la cuenca acá Y vamos a trabajar al otro lado Miren 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 ¿Dónde sacarán a los artistas ahorita? ¿De algún penal? ¿Alguna vainacidad? La verdad es que a la gente le gusta y ni siquiera le ponen atención a la letra Pero parece que es como de todo el tiempo que antes había una también de un banco y que también había algo otro No, 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 no Este me quedó más rasgado que este pero tengo que rasgar el otro Me pasan allá No, 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 no No, no, no Ahora vamos a trabajar la transición Y vamos a trabajar con la paleta Salomé Y voy a trabajar con el tono terracota Voy a trabajar con este tono terracota Y voy a trabajar con el tono terracota Dale a los muchachos a hallar otro salón Y voy a trabajar con el tono terracota Y voy a trabajar con el tono terracota Gracias. 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 Trabajamos con otra sombrita. Gracias. 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 Bueno chicas. Se me va a caer la transmisión porque no tengo batería. Nos vemos el día de mañana a lo mejor hago una transmisión por Instagram ahorita.